Bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo, aquí estamos, de vuelta en Minecraft, estamos en Skywars y madre mía, que pedazo de cofre me acaba de tocar, tío A ver, mira, como aquí hay algo más diamante, ya no, no hay nada, tío, me cago en todo Bueno, pues aquí estamos en un mapa de árboles Y no sé qué tengo con los mapas de árboles, que me gustan todos, tío, en todos los mapas que hay árboles, todos me gustan, tío ¿Por qué? Pues no tengo ni idea Pero, es así, esas cosas de la vida, ¿sabes? Yo creo que es una clara muestra de que venimos de la naturaleza, ¿sabes? Porque, o sea, a ver de dónde vamos a venir si no, ¿sabes? Pero, es una clara muestra de que, eso, o sea, que somos seres, somos animales y nos gustan los árboles ¿Qué estoy diciendo, tío? O sea, es que jugar a por la mañana me sienta mal, ¿eh? O sea, me sienta muy, muy mal A ver, es mi primera partida del día, ¿eh? Mi primera, ¿eh? Ojo, ojo, a la vocalización Vale, espérate, vamos a ir para allá, creo yo, ¿eh? Vamos a ir a por ese señor cerdito, que el pobrecillo No sé si lo que tiene es una skin de diamante o que realmente tiene la armadura de diamante, no lo sé Creo que, no, creo que realmente tiene la armadura Es que, tío, ese tiene bolas de nieve y me está mirando con una cara de, venga, ponte en el piquito de la isla Que te lleva a pegar uno, chaval, que te va a llegar a la cuenca Y no me fío ni un pelo Básicamente, eso es lo que ocurre Así que, y si voy a... Mira, el cerdito se va Así que yo lo voy a ir por este hombre Espérate, 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 vale, no, no, el otro se me quepó, vale, vale, vale Es que este hombre, tío, me tira mucho, tío, la armadura que tiene, en serio Señor, mira, mira, ha visto la bola de nieve en la mano ya Es que, es que no es normal, tío Yo no sé cómo la gente puede ser tan capruza, tío Vale, ojito, ojito, ojito Meto aquí Vamos, vamos, que está mirando un cofre Vamos, que está mirando un cofre Vale, vale, está mirando un cofre, perfecto Vámonos Bien, 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 me gusta Vale, hemos escapado del hombre, de las bolas de nieve Vale, a ver, vamos a por el señor cerdito El cual No sabe que tengo manzanas de oro Yo creo que este señor Vale, a ver, ¿cómo lo hacemos, chicos? Porque este señor va mucho mejor que yo, eh O sea, solo digo eso Pero, este tío que tiene 200 ¡Eh, ha muerto! Madre, eso le pasa por tirar tantos huevos O sea, se tira tantos huevos que se queda sin huevos Y al quedarse sin huevos, pues Crea un agujero negro en el espacio temporal de Minecraft En el cual, pues, se cae Todo tiene sentido, chicos Todo tiene sentido A ver, vamos a por este señor Que es el que antes me estaba dando por saco con las bolas ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Eh, 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 tranquilo Como me tire, como me tire No me tira, no me tira, chaval ¿Qué pasa, champión? Sería una pena que ahora te matara, ¿no? ¡Ay, qué penita! No sabéis la pena que me da matarte, maldito pendejo Vale, bien, bien Me gusta, me gusta, me gusta ¡Oh, tengo un arquito! ¡Ja, ja, ja! Y tengo dos flechitas Y quedan cuatro personitas ¿Por qué hablo con esta voz de retrasadita? Vale, a ver Vamos por aquí Por aquí Es el mejor lugar de Minecraft A ver O sea, es el mejor lugar de Minecraft Porque voy yo por aquí, ¿sabes? ¡Oh! Ah, no, vale, no, no, no Tío, me haría que tenga un casco Pero no, he confundido un casco con unas botas Me diréis, Dani, ¿por qué lo confundes? Pues no lo sé, tío A lo mejor en un universo paralelo O... Ojo de, tío O en mi vida anterior Los cascos eran botas, ¿sabes? ¿Quién sabe? Nunca se sabe, chicos Nunca se sabe O sea, nunca se sabe A ver, esto por aquí ¿Por qué pongo dos bloques aquí? No lo entiendo ¡Oh! Pero, tío ¡Joder! Ya está el típico ahí, Coco Con su buena fábrica de flechas Ahí, pimpando Cintas mil truñas de flechas Y bien asentado en su isla Y con un arco ahí en plan Apuntando todo el tiempo Me cago en todo ¡Qué pisao, chaval! ¡Qué pisao! ¡Madre mía! ¡Pero, tío! ¿Me quieres dejar tranquilo? Espérate, voy a comer un avanzador Porque no me cino ni un pelo, tío Ahí estamos Perfecto Yo voy a seguir haciendo mi puente Como quito quiera la cosa Estamos Además, voy mejor que el tío, creo yo Además, tiene un casco Que es lo que me falta para ser Para tener full diamante Por cierto, los demás, ¿dónde están? Que no me cino ni un pelo Vale Uno está allí El otro está aquí Y el otro Allí al fondo ¡Madre mía! O sea, los señores camperos Se van a llamar, tío O sea, están cada uno en su isla Y le falta hacerse el castillo De la edad medieval De los reyes católicos De los reyes católicos ¿Qué cojones? A ver Esto por aquí, esto por aquí Señor, todos sabemos que al final Te vas a caer de ahí Y vas a acabar fuera O sea, no te resistas Amigo mío Mira, cada vez, cada vez Haces la muralla más grande O sea, ¿qué es esto? ¿Esto es grande? Es que esto es grande, tío Espérate, espérate que me salte Es que lo mejor es que tiene una espada de madera O sea, tócate los peletengues Una espada de madera ¡Tío! Pisao, chaval ¿Qué pasa contigo, eh? ¿Qué pasa? Chaval, madre mía Eeeh Ese tío ya se está viendo muy arriba, eh Espérate, espérate Y si te doy un arcazo y te tiro Eso no contabas con eso, eh No contabas con eso, eh, champion Uy, 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 uy Uy, uy, uy Que se pone nervioso Se ha puesto nervioso Se ha puesto nervioso Y me tira, y me tira, y me tira Y me tira Es que, es que, es que no es normal, tío Me cago en todo ¿Cómo me puede? ¡Brrr!